Que denote el interés compartido de radicar el paradigma asistencialista para pasar a un nuevo modelo de prevención y cuidado especializado, y hay que poner énfasis en el tema de la prevención, porque aquí en el Perú, en muchos aspectos, sobre todo en materia de salud, no se trabaja con prevención, se trabaja más bien cuando ya la enfermedad está, cuando ya la enfermedad tiene mucha presencia en la población. Creo que la prevención es algo que nosotros tenemos que ya empezar a aceptarlo como cultura, ¿me entiendes? A ver, una cultura de prevención que en primer lugar va a hacer que nosotros cuidemos de la mejor manera a nuestras familias, sepamos lo que se debe y no se debe, sepamos detectar a tiempo alguna enfermedad y también sepamos que el Estado gastaría menos recursos en atacar la enfermedad si es que trabaja con prevención y estos recursos irían para atender a las personas más necesitadas. La enfermedad del Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo que produce deterioro del funcionamiento de la persona y que la afecta en sus diferentes ámbitos, como el personal, el laboral, el familiar y el social. La enfermedad del Alzheimer es la demencia más frecuente y puede durar entre 3 y 20 años a lo largo de las cuales la persona afectada se va deteriorando y también se afecta el cuidador y la familia. Se agrava a punto de convertirse en la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Es importante precisar también que cerca de 24 millones de personas en el mundo padecen actualmente de esta enfermedad neurodegenerativa, que afecta las funciones cerebrales y se inicia con la pérdida de la memoria. De esa cifra, el 10% son personas mayores de 60 años, generalmente personas de bajos recursos económicos. Para el caso del Perú, esta situación toma especial relevancia, ya que en la década de los años 50, la estructura de la población peruana estaba compuesta básicamente por niños. Así que de cada 100 personas, 42 eran menores de 15 años de edad. En el año 2017, es decir, este año, son menores de 15 años 27 de cada 100 habitantes. En este proceso de envejecimiento de la población peruana, aumenta la proporción de la población adulta mayor de 5.7% en el año 1950 a 10.1% en el año 2017. Por ello, en Perú contamos con la ley número 30020, que crea el Plan Nacional para la Enfermedad del Alzheimer y otras demencias que evidencia la necesidad de realizar mayores esfuerzos para brindar una vida digna. Que no solo esté basada en tratamientos de calidad, sino también en el respeto de la persona y a su condición. Asimismo, está orientada a crear y fortalecer un sistema nacional de centros de atención integral para que los pacientes con la enfermedad del Alzheimer y otras demencias reciban atención especializada en la comunidad. También para informar, para apoyar, capacitar y brindar ayuda psicológica a las personas cuidadoras, sean estas profesionales o familiares, en coordinación con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Sin embargo, la trascendencia y complejidad del problema que genera la falta de acompañamiento al proceso del envejecimiento a nivel local, regional y global, causan desajustes muy traumáticos en el bienestar familiar. Por ello, me permito anunciar que brindaremos todo nuestro apoyo al Ministerio de Salud, que viene realizando grandes esfuerzos para la evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes. La misma que constituye una de las metas de nuestro actual gobierno. Asimismo, nos comprometemos a desarrollar de manera conjunta diversas estrategias intersectoriales, además de acompañar en la promoción y difusión de las campañas de prevención primaria a nivel nacional, regional y local, con el fin de incentivar a las familias a que nos entiendan la importancia de colaborar en la detección temprana. Eso es muy importante para nosotros y lo vamos a hacer desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También estamos comprometidos con el envejecimiento activo y el respeto a las necesidades de nuestra población vulnerable, especialmente nuestros adultos mayores, quienes precisamente por razones de la edad presentan la pérdida de una serie de funciones neurológicas, como la orientación, el juicio, el cálculo, el pensamiento y el razonamiento. Es por ello que en este Día Mundial del Alzheimer invoco a las familias a dar un cuidado especial de los adultos mayores, animándoles a realizar actividades físicas y mentales, además de buscar atención médica para lograr el diagnóstico temprano y oportuno que será beneficioso para todos, porque esta enfermedad se presenta de manera silenciosa y afecta a los integrantes del hogar en su conjunto. Quiero agradecer, antes de finalizar, la presencia del congresista Alberto Oliva, quien es integrante de la Comisión y es secretario de la Comisión de Inclusión Social. Quiero decirles a ustedes que si nosotros, desde el Ejecutivo, como Ministerio, no trabajamos de la mano con el Poder Legislativo, no vamos a poder articular acciones que sean concretas para lograr estos fines que queremos. Trabajar en prevención es una tarea pendiente. Yo quiero comprometer al congresista Oliva para que juntos empecemos ya con las campañas de prevención que nos permitan la detención de este mal, que si bien ustedes me han escuchado con atención, saben que no solamente afecta a la persona, sino que altera también el orden de la familia y de los cuidadores, que muchas veces ni siquiera sabemos que aún si contratamos a un profesional para ello, vaya a cumplir el cuidado con la calidad de servicio que implica el amor y la atención que merecen nuestros seres queridos. Mil gracias por haberme escuchado. Les quiero agradecer infinitamente de estar aquí porque creo que cuando hablamos de este día especialmente del Ejecutivo, o hablamos de temas como que tienen que ver con las personas de discapacidad o con discapacidad, muchas veces la atención de la población no es transpuesta en este sector. Nosotros queremos motivar, queremos que las personas sean más solidarias. Tenemos que pensar que hoy que vemos que ocurren desastres naturales en todo el mundo, somos víctimas de ello. Sin embargo, hoy tenemos la gran oportunidad de manifestar esa solidaridad que estoy segura, todas las personas, todos los seres humanos tenemos. Lo único malo es que de pronto no dejamos que afloren, dejemos que afloren y dejemos que en días como hoy pensemos más en nuestras familias y pensemos que estas enfermedades de repente no están lejos de los nuestros a quienes queremos tanto. Muchísimas gracias.